Vemos que en muchas ocasiones las deportistas de alto nivel han tenido que sacrificar su carrera deportiva para ser madres o han tenido que sacrificar su maternidad para no perder cancha en su carrera deportiva. Incluso alguna situación más dramática, como incluso han tenido que renunciar a la maternidad una vez sucedida la concepción, recurriendo al aborto, lo cual añade más dosis de dramatismo al problema. Nosotros hemos querido paliar esa situación aumentando el importe de la beca de excelencia a las deportistas de alto nivel, que estaba actualmente en 450.000 euros y ahora se va a aumentar en 30.000 euros adicionales. Además, no solo aumentamos la cuantía, lo cual es significativo, pero no es lo principal, sino que vamos a cambiar los requisitos para el acceso a las ayudas de las deportistas que quieran ser madres. Hasta ahora, para el acceso a esta beca, se tenían en cuenta los resultados deportivos del último ejercicio, lo cual implicaba que si una deportista quedaba embarazada y no podía entrenar durante ese tiempo, como es lógico por la condición física propia del embarazo, que impide entrenamientos de alto nivel, perdía los ingresos derivados de esta beca en el ejercicio posterior, lo que llevaba a estas madres a una situación de precariedad que nosotros consideramos completamente injustificada y con esta medida queremos ayudar a paliar. Con esta medida confirmamos lo que ya se viene evidenciando en otros aspectos, y es que el gobierno de coalición quiere poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas. La queremos poner, porque es de justicia que así sea, y la queremos poner para afrontar esa emergencia demográfica a la que he hecho referencia anteriormente. Una de las medidas que hemos adoptado recientemente, que hemos ejecutado, es la que ya fue acordada y anunciada en el segundo Consejo de Gobierno, mediante la gratuidad para las familias que tengan niños de dos y tres años de la escolarización en las guarderías para esas familias. Lo que queremos es que sea un incentivo adicional para que toda aquella madre, que todo aquel padre que quiera tener hijos no tenga ningún impedimento económico y de ayuda de las administraciones públicas para así hacerlo. Además, y ya voy finalizando, queremos poner algunos ejemplos de mujeres que son ejemplo en esta materia, como son la atleta Alison Félix, la tenista Serena Williams o la futbolista Alex Morgan, que se han convertido en referentes a nivel mundial al quedarse embarazadas y seguir en primera línea de deporte. Nosotros queremos lanzar un mensaje de que es perfectamente compatible, con el apoyo suficiente, poder ser madre en edad de estar en la carrera deportiva y poder ser una gran atleta a la vez que se es madre. En España también tenemos el ejemplo de mujeres que han cumplido con su deseo de ser madres y además demostrar que después se puede estar al más alto nivel, como son Nora Carmonel, Teresa Portela, Blanca Manchón o Liliana Fernández. Y con esto lo que quiero decir es que nosotros vamos a apoyar, como ya he dicho, a las deportistas que quieran ser madres y además queremos dar visibilidad al problema para que el resto de administraciones también sigan la misma línea. Y ahora voy a dar paso a Maite y a Raquel, a quienes he tenido el gusto de conocer antes del inicio de este acto, para que nos cuenten su experiencia personal con su pequeño, con su pequeña y que nos digan cuáles son los retos a los que se han enfrentado, cuáles han sido las dificultades y, si tienen a bien, pues valorar qué impacto puede tener esta medida en la carrera deportiva y en los proyectos familiares de deportistas que, como ellas, han querido conciliar la vida deportiva y la maternidad. Gracias. 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 Gracias.